En Libia, la Fiscalía Militar emitió un orden de arresto en contra de Fassi Bashaga, el primer ministro del este de aquel país norafricano, por su participación en los enfrentamientos del sábado en la capital Trípoli, que dejaron un saldo de 23 muertos y más de 150 heridos. Bashaga había amenazado repetidamente con llevar a cabo un golpe de Estado, ya que no reconocía al actual gobierno, lo que derivó en los mencionados combates del fin de semana entre sus milicias y la policía. Además del primer ministro del este, también fueron culpados su portavoz, Otman Abdul Halil, y el político Mohamed Sawan. Un accidente vial en las cercanías de Rotterdam, en los Países Bajos, dejó seis muertos y siete heridos. El incidente se registró cuando un camión se salió de la pista y cayó sobre una reunión de vecinos. Autoridades locales descartaron que el conductor se encontrara bajo las influencias de alcohol o alguna sustancia ilícita. El alcalde de la ciudad, Charlie Uptruth, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos dejó cuatro muertos. La policía de Houston informó que durante la madrugada del domingo, un hombre prendió fuego a un edificio y posteriormente disparó a los residentes que intentaron huir de las llamas. Las víctimas fueron varones de entre 40 a 60 años. Sobre el agresor, se sabe que habitaba en el mismo edificio y un aviso de desalojo pudo provocar el ataque. El agresor fue abatido por la policía. Con la llegada este fin de semana del embajador colombiano Armando Benedetti a Caracas, Colombia y Venezuela restablecieron oficialmente sus relaciones diplomáticas tras tres años de distanciamiento. El también ex senador mencionó que las relaciones con Venezuela nunca debieron romperse, pues ambas naciones sudamericanas son hermanas y una línea imaginaria no los puede separar, y mucho menos una política pública de Estado, en referencia al expresidente de Colombia, Iván Duque, recordando que en su gestión fue cuando se hizo la separación entre Bogotá y Caracas. En más sobre Colombia, los periodistas del Sol Digital, Leiner Montero Ortega y Dilia Contreras Cantillo, fueron asesinados por motociclistas cuando regresaron de una fiesta. De acuerdo a investigaciones de la policía, las muertes estuvieron asociadas a una riña que sucedió en la celebración, pero la Fundación para la Libertad de Prensa pidió que se tome en cuenta el oficio de ambos, pues no se puede dejar pasar en alto que eran periodistas. Cabe destacar que Dilia Contreras también era dueña del portal La Bocina. En Brasil, este fin de semana se llevó a cabo el primer debate rumbo a la elección presidencial de octubre, en el que los dos candidatos principales, Lula Da Silva y Jair Bolsonaro, intercambiaron acusaciones. El ultraderechista aseguró que el gobierno de Lula fue el más corrupto en la historia de la nación sudamericana, mientras que Da Silva le respondió que es el actual mandato el que está destruyendo a Brasil. Minutos previos a dar inicio del evento, Bolsonaro aseveró que no estrecharía la mano de un ladrón refiriéndose a su adversario, Adrián Caloca, Heraldo Media Group.